Música Ya iba a ser la introducción sin aplicarme iluminador en el lagrimal, que bonito Ahora si, todo listo para comenzar Hola a todas y todos Como pueden ver estoy repitiendo maquillaje Y es porque algunas me dejaron en los comentarios del video del haul de agosto Que les recreara el look de maquillaje Entonces hoy les voy a mostrar el paso a paso de estos ojos ahumados en tonalidades verdes Perfecto para salir en la noche y también para resaltar los ojos como color café, negritos, oscuros La verdad me pareció súper lindo y los ojos se ven todos sensuales Y bueno creo que sin más preámbulos comencemos Como este maquillaje es bastante dramático voy a comenzar por los ojos para evitar que las sombras caigan y manchen el área de las ojeras Entonces como siempre voy a preparar mis párpados con una base cremosita Pueden utilizar una base, una prebase, un corrector, un primer, o sea cualquier cosa Que empareje el tono de la piel para que las sombras se vean mucho más parejitas Con una brochita de difuminar, esta es la de SP Pro Estoy aplicando un poquito de polvo suelto para sellar el área de la cuenca Para que después las sombras se difuminen mucho más fácil Como ustedes saben este canal está enfocado más que todo a los productos colombianos Y hoy no solamente voy a utilizar productos colombianos sino que también estoy utilizando brochitas de una marca colombiana Voy a probar por primera vez esta de Atenea Es una brocha para difuminar y es bastante flexible Entonces vamos a ver que tal funciona Y voy a utilizar la paleta de Dorcebella Todo el ladito de los colores mate Porque el maquillaje de hoy va a ser completamente mate Voy a tomar primero este naranjadito pálido Como desde el hundimiento de mi párpado Y lo difumino hacia arriba Este tono es el tono que me va a permitir que después todas las sombras se difuminen mucho mejor Voy a utilizar la paleta de Dorcebella con este color Me voy a ayudar de la forma de esta brocha para llegar muy bien a toda la cuenca O sea, todo el hundimiento del párpado ¡Wow! Deposita muy bien el color Vamos a ver si lo logra difuminar Entonces muy suavemente voy a unir este verde con el naranjado que coloqué en el principio Ahora con la misma brocha de Atenea voy a tomar este verde más oscuro Lo aplico en la esquinita externa del párpado Uniéndolo con la cuenca Entonces de esta manera voy a oscurecer de a poquitos este maquillaje Estas sombras la verdad son un poquito difíciles de trabajar Pero con esta brocha se ha hecho bastante fácil Y me regreso a la brocha de difuminar con la que apliqué el naranjado Para suavizar aún más estos bordes En el párpado móvil voy a aplicar un poquito de este maquillaje cremoso de Sammy Lo aplico con una brochita de difuminar, esta también es de SP Pro Tengo pegadito de la raíz de las pestañas Para depositar aquí la mayor cantidad de producto y poder difuminar Si yo empiezo a difuminar cuando la brocha está todavía muy cargada Voy a manchar todo lo que ya hice en la cuenca Entonces de a poquitos con cuidado Entonces ahora que está así bien negrito Voy a tomar un poquito más del producto cremoso Y me voy a difuminar muy bien este borde Me parece más fácil con el dedo Porque puedo tener como mayor control aquí de la difuminación Y bueno, ahora con la brocha A7 de Atenea Tomo un poquito más del verde militar Y voy a empezar a difuminar este bordecito Y bueno, ahora con una brocha planita Voy a tomar bastante producto O sea, voy a cargar mi brocha por ambos lados Y lo voy a aplicar a toquecitos Sobre toda la base cremosa Ahora que el verde está súper bien difuminado Voy a devolverme a la primera brocha Con la sombra naranjadita Sacudo un poquito el exceso Y me voy a asegurar de que estos bordes Estén bien difuminados De recuperar también un poquito esa calidez del tono naranjado Para terminar los ojos voy a aplicar delineador en gel negro Este no es de una marca colombiana Pero es bastante accesible o accesible, no sé En Colombia Voy a delinear adentro En toda la línea de agua Tanto inferior como la superior Y lo voy a sacar un poquito acá Para difuminarlo con esta brochita plana Como esta ya tiene sombra verde Se va a combinar todo súper bien Como que conecta la parte de arriba con la de abajo Voy a difuminar aún más este delineado Para finalizar el maquillaje de los ojos Voy a utilizar estas pestañas postizas Que se las mostré en el haul pasado Entonces es muy importante A la hora de aplicar pestañas postizas Que primero midamos Qué tan largas son Porque si quedan muy largas Aquí por ejemplo en la parte externa Lo que van a hacer es dar el efecto De los ojos más caídos Y si las colocamos muy pegaditas De el lagrimal Al parpadear Chusa Que da miedo Entonces voy a medir Que estén Que no estén ni muy largas Yo creo que estas están como Apenas Y para terminar Ahora sí todo el maquillaje Voy a aplicar un labial nude Y bueno Este es el resultado final Como lo pueden ver Este es un maquillaje muy fácil de realizar Solamente es que tengamos Un poquito de paciencia Para difuminar Y listo Y bueno Como siempre Si tienen de pronto dudas Me pueden dejar todo en los comentarios De igual manera En la cajita de información Voy a dejar toda la lista Voy a dejar toda la lista De los productos que utilicé Tanto de rostro Como cuál es el labial Que tengo aplicado Y todo Entonces por allá Abajito Nos estamos leyendo Déjenme saber en los comentarios Que piensan De este maquillaje Si se animarían a utilizarlo Y si les gustó este video No olviden dejarme Sus deditos arriba Y suscribirse Para ver mucho más contenido Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!